La gente se está previniendo, si bien estamos libres por ahora de eso, pero sí, se está incrementando. ¿Hay un estimativo en cuánto se ha incrementado? ¿En qué clase de producto? Más que nada en los repelentes en aerosoles, lo que más varía. Es un incremento moderado, te diría, no es tan notorio. ¿Algún producto en particular o las pulseras o algo en particular? No, las cremas y el spray. Es lo que más pide la gente. ¿Para los niños alguna protección especial? ¿Están reclamando? No, por lo menos acá no han pedido nada fuera de lo común, digamos, lo que se vende habitualmente.